el primero yo creo que es hacer ejercicio y bueno mira el ejercicio regular la actividad física mantenida pues obviamente nos va a ayudar tanto en nuestro estado físico como en el mental entonces por eso es tan importante que siempre todos no importa la edad no importa si somos hombres mujeres niños etcétera no importa siempre debemos estar en forma y física y obviamente espiritual entonces hacer algo de ejercicio siempre nos va a mejorar mucho la salud y pues obviamente estos días que hemos estado comiendo un poquito de más y etcétera pues vamos a ponernos en forma nuevamente cuáles son los beneficios del ejercicio eso es lo que les quiero comentar por qué hacer ejercicio entonces primero ya sabemos que nos va a ayudar a controlar el peso aunque realmente el ejercicio físico no es el que nos va a bajar totalmente lo que necesitamos bajar es muy importante hacerlo para porque bueno primero nos ayuda a quemar calorías eso es cierto eso es verdadero no es un mito y obviamente esto si lo hacemos mínimo tres veces a la semana y mínimo una hora diaria o una hora tres veces a la semana no pero de lo de las cosas más importantes que tiene el ejercicio es que nos va a prevenir de diversas enfermedades entonces nos va a limitar una tener una mortalidad prematura que ya sabemos que todos queremos vivir muchos años y más si tenemos unas familias tan hermosas grandes en fin bueno no importa yo creo que así sean dos personas en la familia es más que suficiente y quiere uno vivir mucho tiempo para compartir con ella el deporte mejora síntomas de artritis o de artrosis entonces ya sabemos que cuando hay dolores articulares al hacer ejercicio definitivamente empiezan a disminuirse los dolores entonces a veces cometemos el error de que no tengo artritis tengo artrosis el doctor me dijo que quieta al contrario tenemos que obviamente dependiendo la restricción articular que tengamos pues no nos vamos a hacer locuras y al contrario hacer el ejercicio hasta hasta donde nos dé la limitación de nuestra articulación pero siempre hacer ejercicio recordemos también que reduce el riesgo de depresión y deterioro cognitivo entonces al hacer ejercicio nos vamos a volver mucho más inteligentes mentiras vamos a tener más concentración sí y esos síntomas de depresión empiezan a desaparecer porque se producen endorfinas se producen muchos neurotransmisores que nos van a dar alegría nos van a dar cosas en a nivel cerebral e información que nos va a ayudar precisamente a mejorar esa depresión no